Son las 9.42, Rubén Rocha presentó ante el Congreso de Sinaloa su primer informe de gobierno, aseguró que en este tiempo se ha enfocado en la promoción del desarrollo económico y la consolidación de una mejor democracia para el Estado. Los pormenores con Abraham Lava. Ante los diputados locales de la 64 legislatura actual, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señaló que durante su primer año al frente del Estado se ha enfocado en la búsqueda de la justicia social. La promoción del desarrollo económico y la consolidación de una mejor democracia para Sinaloa. Dijo que en su mandato se ha realizado un esfuerzo por consolidar con procedimientos institucionales más eficaces la cultura de la rendición de cuentas para los sinaloenses. Rocha Moya recalcó también el papel de la oposición, a quienes saludó y les presentó sus respetos. Nadie es oposición ni gobierno para siempre, les dijo. Agregó que su gobierno ha otorgado apoyo a los grupos de atención prioritaria, como son los desplazados, los pescadores, las mujeres, campesinos, temporaleros y de personas con discapacidades permanentes, destacando a estos últimos, con quienes cumplió el compromiso de universalizar una pensión, la cual ha sido su mayor satisfacción como gobernador. Aseguró también estar cumpliendo con el compromiso que tiene con las mujeres de Sinaloa. Somos el primer Estado del país en universalizar este apoyo, contando con un padrón de beneficiarios de 52.601 sinaloenses. Tenemos un compromiso con las mujeres de Sinaloa y con hechos lo estamos cumpliendo. Integramos un gabinete muy próximo a la paridad. Creamos la Secretaría de las Mujeres e implementamos políticas trascendentales con enfoque de género. Además, compartimos con esta representación popular la llamada Agenda Cúrpura, con la que se impulsa un conjunto de leyes en beneficio de las mujeres sinaloenses. Para Imagen, Abraham Nava.